¡Oye! Guajira, guantalanmera Guantalanmera Guajira, guantalanmera ¡Se va a bailar! Me queda des en la cama Me queda des en la cama Me queda des en la cama Que piedra la cabecera La mujer que a mí me queda Que a mi quererte a beber Que a mi quererte a beber Que a mi quererte a beber Guantanamera Guajira, guantanamera Guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera Alcuna canta, querido Si muero lejos de ti Alcuna canta, querido Si muero lejos de ti De día en que estoy dormido Y que me traigan aquí Me traigan aquí Me traigan aquí Guantanamera Guajira, guantanamera 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 En el acordeón acá Ya está Concerto Mi compadre Fuertito Me traigan Guantanamera ¡Gracias!